¡MOMENTO HACHA! Momento Hacha, en la mañana del jueves de Mercadovisión, el placer de saludar a un amigo, al ingeniero Mariano Brave de Hacha. ¿Cómo andas Mariano? Bien, bien, acá estamos nuevamente con ustedes y con toda la audiencia. Vamos a tratar un tema muy interesante y además vamos a involucrar ahora a un querido amigo, el médico veterinario Guillermo Berra, ex-INTA, que nos va a permitir adentrarnos a un tema esencial en la actividad lechera, vamos a hacer pie en principio con vos, sobre el control de la vaca y el ternero al parir. Ese es el título que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este bloque, ¿no? Sí, en Hacha, bueno, nosotros siempre apoyamos en todo lo que es el desarrollo, sobre todo la genética, pero queremos que para que la genética se potencie y pueda expresar todo el potencial que tiene, es importantísimo, muchos factores, desde la sanidad, la nutrición, la crianza, y bueno, la crianza empieza con el parto, o ya viene antes del parto, así que es importante recalcar y tener bien en claro los principales tips, conceptos que el productor y el empleado de Tambo debe tener para una correcta atención. Sin dudas, y nos va a ayudar en este tema a quien ya estamos involucrando en la conversación de esta mañana de Mercado Visión, el médico veterinario Guillermo Berra, ex INTA. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Aquí estamos compartiendo el momento con el ingeniero Mariano Brave para desarrollar un título que recién nosotros veníamos comentando, le veníamos haciendo la bajada al título, que es control de la vaca y el ternero al parir. La importancia de esto, ¿cuál es la importancia de todo esto, Guillermo? Bien, mirá, como Mariano recién señalaba, el tema del parto tenemos que tener presente que no sólo para la vaca, sino para todos los mamíferos, el momento del parto es el de máxima vulnerabilidad en la vida de un animal. Para que tengas una idea, en los rodeos bovinos de leche se espera, en un establecimiento que las cosas funcionan bien, muy bien, un 4% de mortandad. O sea, que significa que cuando hablamos del parto hablamos del momento específico del parto y las 24 horas siguientes. ¿Es el índice de mortandad más alto en el ciclo de la vaca? No, 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 a ver, no, depende, no, depende porque pueden pasar muchas cosas, pero en un establecimiento que funcione bien, que nosotros decimos establecimiento modelo, lo que nosotros decimos no debería ser mayor. El 4% de mortandad al parto, el 3% en crianza y el 1,5% desde que termina, digamos, termina la crianza y empieza la recria hasta el parto. O sea, para que tengas un número rápido, en el, digamos, las pérdidas que hay desde el nacimiento hasta que la vaca se convierte, la ternera se convierte en vaca, 8,5, 9%, un establecimiento que funciona bien, son las pérdidas que se esperan, como un establecimiento que funciona muy bien. A partir de ahí, establecimientos que tienen un 2, un 15% de mortandad, me he cruzado con muchísimos, y no te digo, de mortandades en crianza van del 3% hasta el número que se te ocurra. ¿Y cuál es el protocolo o cuáles son los protocolos que hay que tener en cuenta para tratar de minimizar este impacto que es muy fuerte? Mirá, por supuesto que sí, porque calcular que en el caso de la vaca lechera, lo que se está perdiendo es una futura producción de leche. O sea, la fábrica de leche que tiene en el tambo en su vaca, se pierde porque, digamos, no logra convertirla, digamos, en esa fábrica. Mirá, yo te diría que esto se basa en tres puntos. Digamos, ponéle que esto es un trípode, que tiene tres puntos. Primero, es el personal, que el personal esté lo suficientemente capacitado. Cuando digo el personal, digo la gente que está en el establecimiento. Por definición, a la atención del parto, los veterinarios llegamos generalmente o frecuentemente tarde, porque nos tienen que avisar para llegar. O sea que, si no detectan bien el parto, estamos complicados. El otro tema son las instalaciones. Hoy por hoy, no se, digamos, no se entiende que establecimientos que tienen alta tecnología no tengan una sala de parto. Y uno dice, ¿pero es así? Sí, la atienden en el potrero, lo meten en el brete y, digamos, ese es el segundo punto. ¿Y qué condiciones básicas tiene que tener una sala de parto? Mirá, es tan sencillo. Siempre que tengo que ir a tener alguna reunión, pregunto. ¿Ustedes dónde trabaja? ¿Tienen techo para atender el parto? Estamos hablando de un parto asistir. No, bueno, ya arrancamos mal, porque si tenemos que trabajar en verano, a pleno rayo del sol o en invierno, con lluvia y demás, se entiende de que esa persona no va a poder trabajar con los requerimientos mínimos de comodidad para trabajar bien. Hay un axioma que nosotros decimos que es comodidad para el personal, seguridad para el ternero. ¿Se otro punto, que no es para nada menor, son las herramientas que tiene que tener quien tiene que trabajar en el campo? A veces vos ves y te digo, ¿cómo puede ser el establecimiento de altísima tecnología con vacas de altísima producción que estén tomando un riesgo porque al personal no le han dado el conocimiento mínimo de formación de cómo es una vaca por dentro cuando está por parir? ¿Qué es lo que tiene que mirar y observar y lo que tiene que hacer el personal? Y eso necesariamente lo tiene que hacer un veterinario. O sea que yo digo que el veterinario ha ido rotando en sus actividades priorizadas en el establecimiento y es más un formador que un apagador de incendios. Es mucho más importante que el veterinario lo capacite correctamente al personal que va a trabajar a que él vaya a atender un parto. Porque él llega tarde, en el caso, hasta que le avise bien el que le tiene que decir. En cambio, cuando vos lo capacitás, no significa que el veterinario se quede sin lugar, es sin trabajar. Por favor, al contrario, debe haber una interacción entre el personal y el profesional para que los resultados sean los que uno espera. Guillermo, ¿y cuáles son los problemas más comunes que se suelen dar en los partos? Sí, mirá, vamos a hacerlo bien sencillo para ponerle las palabras bien que se entiende. En primer lugar sabemos que, como en todas las especies, las vaquillonas, o sea, las vacas que van al primer parto, son las que más dificultades tienen. Lo mismo pasa con las mujeres, de lo mismo. Lo mismo, exacto. El primer punto es, ¿qué relación hay? Hay cinco, digamos, si tenemos un porcentaje de probabilidad en mi rodeo de vaquillonas, yo voy a tener cinco veces más posibilidad de tener un parto distósico, un parto con problema, que, o sea, que eso número uno es un tema de tamaño de la pelvis. La pelvis es el hueso, es el hueso coxal, por donde tiene que pasar el perno. Mecánicamente, el tema del parto es muy sencillo de explicar. ¿Por qué? Porque el peto es una estructura irregular que tiene los lugares más anchos, o sea, donde se traba es en los codos y en las ancas, o sea, en las fibrosidades coxales, de acuerdo con lo que sea, de manos o de patas. El otro tema es el lugar por donde tiene que pasar, que es una estructura ósea, rígida, que no tiene movimiento, y ahí es donde se traba. Es lo de los veterinarios que hablamos. Relación fetopélvica. ¿Qué significa esto? Si el agujero es grande y el ternero es chico, pasa sin ningún problema. En cambio, si el agujero es chico porque es una vaquillona, y el ternero es grande porque estuvimos con un toro que no tiene facilidad de parto, en ese caso vamos a tener problemas. O sea, que es un problema de relación de tamaño que tenemos que saber que hay procedimientos para que uno pueda asegurar que esa estructura irregular, que es el ternero que tiene que pasar, que estamos hablando de que es un ternero que se va a trabar, digamos, en un parto que venga de manos, el 95% de los problemas son los coditos, los coditos, ¿sí? Sí. Pero después hay, digamos, obviamente, la gran pregunta que uno siempre hace, incluso uno se plantea es, ¿en qué momento hay que atender un parto? ¿En qué momento? Mirá la pregunta que te voy a hacer al final de esta charla, Guillermo, muy, muy rica. O sea, y está contemplada la posibilidad, te lo digo desde el desconocimiento, y por ahí digo una burrada, ¿eh? ¿La cesárea? No, por supuesto que sí, 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 a ver. La cesárea es el último recurso al que el veterinario, cuando se dan situaciones que, como te digo, si el tamaño del feto es lo suficientemente grande, como para que no pueda pasar por el caujero, necesariamente lo tiene que hacer, tiene que hacerlo un veterinario, por supuesto que los veterinarios estamos capacitados y entrenados para poder hacerlo. Muchas veces se tiene que hacer una cesárea con un ternero que ya está muerto. ¿Por qué? Porque se esperó tanto tiempo que se pone en riesgo la vida, no solo del ternero que ya está muerto. Sino de la madre. Sino de la madre. Entonces, insisto sobre el tema de la formación. Cuando uno dedica, por ejemplo, un día de capacitación en la formación del personal, el que atiende los partos, yo diría que es el dinero mejor invertido que puede hacer un productor. ¿Por qué? Porque lo está capacitando de por vida por el tiempo que labura en el establecimiento. Entonces, es muy, muy importante, aparte hoy hay disponibilidad de algunos elementos, que no es lo que nosotros llamamos las herramientas, o sería el instrumental, que hace que se facilite mucho el trabajo del personal. Después, errores frecuentes que no hace falta casi ni decirlo, pero que se terminan viendo con algunas variantes, te lo hago corta. Sacar un ternero con el caballo, con un tractor o con una camioneta. Siempre me río porque pregunto, todos dicen que no, y nos reímos todos porque alguna vez o lo hicimos o lo vimos hacer, ¿sí? Y uno dice, ¿y esto sucede? Sucede más en los rodeos de carne que en los rodeos de leche. Pero la realidad es que en algunos establecimientos de tecnología, no te rías con lo que te voy a decir, algunos creen que porque tienen un... Estos, este... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre de los cuatriciclos, el que tiene un cuatriciclo, se cree que porque es chiquito tira y rompe todo también. Rompe todo. Y te cuento una definición que yo digo de alguna gente que saca los terneros de una manera forzada, y después te digo en todo caso cómo se hace. Te digo que alguna gente que atiende los partos son como algunos arqueros. Es decir, ¿y esto qué tiene que ver? Y hay algunos arqueros que cuentan los penales que atajaron, pero no los goles que le hicieron. Impecable, Guillermo. La verdad que el tema da para seguir conversando y lo vamos a seguir haciendo. Te mando un fuerte abrazo. Muy instructiva esta conversación. Guillermo Berra, charlando con nosotros. Impecable, María. Sí, sí, muy claro, como siempre. Muy didáctico. Guillermo, la vez pasada hablamos con Guillermina, también las dos muy didácticos en su explicación, que como Guillermo dice, es importante que le llegue al personal, que es el principal responsable del trabajo a campo. Educación, conocimiento, sobre todo para aquellos que trabajan a diario con la vaca. Gracias por venir, Mariano. No, por favor, como siempre, a disposición de todos y gracias a ustedes también por este espacio tan importante. Gustavo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!